¿Cuáles son las funciones de un alcalde pedáneo y un departamento de alcaldía pedánea en los ayuntamientos de nuestro país? El alcalde representa el ayuntamiento municipal en la comunidad. Se encarga de dar los certificados de nacimientos y certificar actos de difusión que ocurren en la comunidad. Certifica la renta y traslado de ganados, colaboración con la policía y cuerpos del orden, localizando personas y entregando citaciones y otros fines. Colabora en la Fiscalía y citaciones a personas requeridas en la entrega de manutaciones y otros. Colabora con la Oficina de Medio Ambiente en todo lo concerniente a problemas medioambientales y en la certificación de terrenos para los fines de limpieza y reforestación. Se encarga del control de animales y ambulantes. Se representa a la Alcaldía en actividades que se realicen dentro de la comunidad. El departamento del alcalde pedáneo en la Alcaldía Municipal todos los años entrena a los alcaldes pedáneos en el buen desenvolvimiento de sus tareas, dándole talleres de orientación y conocimientos. También en el área medioambiental se le imparten cursos de manejo de desechos biodegradables y no biodegradables. Además, cursos sobre incendios forestales impartidos por departamentos contra incendios de medioambiente. En el ayuntamiento de Baní, el departamento del alcalde pedáneo está en el tercer nivel a la derecha y es dirigido por el señor Carmona. Ha sido un apoyo tremendo a lo que tiene que ver con la ley 176 y presupuesto participativo. ¡Gracias!